Deja que los vientos soplen Que los vientos están soplando Y como los vientos soplan Ya los perros están ladrando Deja que los vientos soplan Que los vientos están soplando Y como los vientos soplan Los perros están ladrando El león salió Y un revuelo se formó Ya todas las encuestas Lo dan ganador El número uno Se lo digo yo Nos vamos en primera vuelta Deja que los vientos soplan Que los vientos están soplando Y como los vientos soplan Los perros están ladrando Yo no quiero de más Nos vamos en primera vuelta Para que lo sepas Deja que los vientos soplan Que los vientos están soplando Y como los vientos soplan Los perros están ladrando ¡Ruja! ¡Ruja! El león Deja que los vientos soplan Que los vientos están soplando Y como los vientos soplan Los perros están ladrando En Villa esta gracia Los vientos soplan Los vientos soplan ¿Cómo es que los vientos soplan ¿Cómo te dice? El Jeffrey Deja que los ventos soplan, que los vientos están soplando Y como los ventos soplan, los perros están ladrando Y como los ventos soplan, los perros están ladrando El liceo y el medio, los vientos soplan Nagua y Samana, tan soplando El río San Juan, los vientos soplan En Moca y Puerto Plata, tan soplando Jarabacoa y Contanzá, los vientos soplan Dajabón y Montecristi, tan soplando Santiago, Rodríguez y Mao, los vientos soplan Lopa de Cabrera, eso, Gaspar Sánchez Y Piedra Blanca de Volta Nos vamos en primera vuelta Y los vientos soplan, nos vamos en primera vuelta Primera vuelta Nos vamos en primera vuelta Primera vuelta Ruge León Dejen que los vientos soplen En el norte En el norte y en la línea noroeste Soplan los vientos Ruge, ruge Dejen que los vientos soplen ¿Cómo y qué dice? El Jopri Música 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 Música